Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea, tú llámame a servir Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo tu grandeza, Señor Tendré mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios y fuerza en la oración Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Bueno, quiero dar un saludito a todos nuestros hermanos del Grupo Oración del Centro Comercial Metrópolis Agradecerle a Miriencita por haberme invitado Igualmente hay que agradecer al Padre Germán y al Padre Eugenio por permitirnos este espacio tan especial que a todos nos llena de buenos recuerdos La Parroquia María Auxiliadora Y los quiero invitar para que disfrutemos de este momento Este espacio con Jesús No podemos hacerlo de otra manera Pero gracias a Dios Él por ser Dios No tiene dificultad de espacio y tiempo Y entonces incluso a través de estos medios Y de la cámara y de su computador De su tablet, de su celular Pues Él llega y su gracia actúa Entonces los quiero invitar para que también Pues nos sigan a través de la red, de Facebook, de Instagram Y disfrutemos este momento entonces Ven Espíritu, ven Haz lo que quieras hacer Haz lo que quieras hacer Y derrama, oh Dios Una nueva unción Sobre mi corazón Ven Espíritu, ven Y que caiga tu lluvia de gloria Y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Sobre mi corazón Abre los cielos Dios y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios y que caiga tu lluvia de gloria aquí Bendito, alabado y adorado Seas tú, Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado y adorado. Bendito, alabado, muy amado. Seas tú, nuestro Señor, Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Seas para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado, consolado. Desagraviado por tantos pecados, seas tú, nuestro amado Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Seas para siempre bendito, alabado y adorado. Jesús, mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amaro tanto que de amor muriera? Estaba viniendo ahora al corazón un pasaje del Evangelio donde le pidieron a Jesús que por favor que fuera a la casa porque había un muchacho que se estaba muriendo. Y Jesús le dijo, tranquilo, ese muchacho, por tu fe, está curado. Y así fue. Lo digo porque tal vez muchos de ustedes quisieran estar presencialmente aquí en el templo, quisieran poder ir a misa los domingos. Tal vez alguno lo está podiendo hacer, ojalá. Pero quiero decirte que cuando Jesús ve tu intención, Jesús ve tu deseo, Jesús ya está, de alguna forma, en tu casa. Adoremos al Señor en este mes tan especial, el mes de nuestra Madre. Hemos celebrado la Virgen del Rosario de Fátima. Y hoy meditemos con ella este mensaje que hoy sigue tan vigente, tal vez más que hace 103 años cuando ella desapareció a esos tres pastorcitos. A ti, Virgencita, te saludamos desde esta parroquia tan especial, también que lleva otra vocación tuya. María Auxiliadora. Te damos gracias, Señor, porque has permitido que tu Santísima Madre, en estos últimos tiempos, se haya aparecido tantas veces en tantas partes del mundo, para llamarnos a la conversión, para advertirnos de los peligros del mundo, del demonio y de la carne, para animarnos, para acompañarnos, para consolarnos. Te saludamos, Virgencita, tú que siempre estás con Jesús, Eucaristía. Bendita eres tú, María. Entre todas las mujeres, María. María, bendito es el fruto de tu vientre. María, tú has creído Y cómo es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí Y cómo es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí María, bendita María, tú has creído en la palabra del Señor María, bendita María, tú has creído en la palabra del Señor Y cómo es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí Vamos a hacer como una meditación, una pequeña reflexión, una catequesis Sobre dos o tres de las oraciones que la Virgen María y el ángel en Fátima Le enseñó a los pastorcitos Esta, por ejemplo, se la enseñó a la Virgen María a los niños Y les dijo que la hicieran, después de cada misterio, el Santo Rosario Todos nosotros la sabemos seguramente y la hemos dicho muchas veces Escuchémosla una vez más con el corazón Ojo que esta oración no nace de un sentimiento de la piedad popular Que sería algo lindo, ¿no? Todos podemos rezar y decimos nuestras frases Pero esta oración fue la Virgen María quien la enseñó Esas oraciones, esas devociones, esos sacramentales Como por ejemplo la medalla milagrosa El cuadro de Jesús de la misericordia Tienen un sentido muy especial para nosotros Porque fueron, digamos así, bajadas desde el mismo cielo En el cielo se diseñaron y fueron entregadas a nosotros Escuchemos con el corazón lo que la Virgen María le dijo a los niños Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu misericordia Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida María Santísima Tu nombre me sabe a paz Tu nombre me sabe amor Me sabe tu nombre a luz Tu nombre sabe a esperanza Tu nombre me sabe a tiempo En que de niño rezaba En que de niño rezaba Tu nombre virgen María Tu nombre virgen del alma Tu nombre me sabe a amor Tu nombre me sabe a paz Me sabe tu nombre a luz Tu nombre sabe a esperanza Tu nombre me sabe a tiempo En que de niño rezaba tu nombre Virgen María, tu nombre Virgen del alma Primero, el perdón de los pecados Después, pedirle a Dios que nos libre de las llamas del infierno, o sea de la condenación eterna Y tercero, que pidamos por las almas del purgatorio Una cosita pequeña cada una Miren, no sé cómo han hecho ustedes este tiempo para poder vivirse en el sacramento de la confesión Bueno, todos sabemos la iglesia que nos dice El obispo sacó un comunicado tan pronto comenzó esta cuarentena Citando el catecismo de la iglesia católica Creo que es el numeral 1452, si no estoy mal 82, no sé, bueno Dice que en estos momentos, por ejemplo, la forma de obtener el perdón de los pecados Es hacer un examen de conciencia Es pedir perdón al Señor, hacer un acto perfecto de contrición Dice que incluso los pecados mortales Si usted está realmente arrepentido, quedan perdonados Bueno, no tenemos otra forma Pero les digo que no hay nada como estar usted presencial con el sacerdote Que en el momento de la confesión ya no es Gerardo Ya no es Héctor, ya no es Eugenio, ya no es Germán Es el mismo Jesús que te dice Yo te perdono de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Bueno, ustedes son muy valientes porque esto es más duro, pienso yo, que andar por el desierto sin una gota de agua Pero aquí quiero aprovechar y una vez dar la cuñita que si alguno necesita confesarse Pues puede hablar con Miriam, ella se pone en contacto conmigo Yo les doy una cita, miren, yo pienso que la iglesia está para el cuidado de las almas Y que por lo tanto mi misión como sacerdote es atender las almas Y si alguien necesita confesarse, pues yo lo confieso con mucho gusto y no me da miedo de nada Les digo algo como testimonio Yo todo este tiempo desde que comenzó la pandemia No he dejado ni de confesar, de atender gente, de necesitar enfermos He ido incluso, estuve el otro día en la clínica de Medellín Estuve en el quinto piso donde estaban metiendo todas las personas con el COVID Fui a ver una señora que tenía no COVID, sino que tenía una enfermedad pulmonar Finalmente la señora murió, no sé si la reportarían como muerta de coronavirus Porque todos sabemos que hoy en esto mucho manejo Lo cierto es que se los cuento como testimonio No me ha dado nunca nada, ni de las personas que yo he conocido Ni de las personas de la parroquia Les ha dado ninguna COVID ni ningún contagio Bueno, cuento esto como testimonio Y para recordar de que si uno vive al amparo del altísimo Como dice Salmo 91, si tú vives al amparo del altísimo A las sombras del omnipotente La peste y la plaga de la cual hablan cuatro veces ese Salmo 91 Dice, no te tocará, no entrará a tu tienda Por lo tanto el primer llamado que les quiero dar es este No tengan miedo Y es un llamado que no lo hago yo Lo hace Jesús en el Evangelio Todo este tiempo de Pascua Ojalá resuenen en tu alma estas palabras de Jesús Las dos primeras frases que Él dijo fueron estas No temáis y alegraos Yo no sé usted cómo está viviendo este tiempo de encierro Si le digo una cosa Yo sé cómo quieren ciertos poderes mundiales Cierto orden global que nosotros vivamos este momento Confinados, con miedo, llenos de pánico Jesús no quiere eso Jesús dice, no temáis Entonces les digo una cosa No tengan miedo Y si usted tiene la posibilidad de comenzar a ir a misa Ya muchas parroquias Si no todas, yo pienso que estamos haciendo esto Celebramos la misa con las puertas cerradas Porque no hay otra forma Pero la gente está entrando poquitos Y entonces usted si de verdad A usted le interesa Si para ti es importante nutrirte del pan de los ángeles Que te confiesen Lúchela Cuando a uno algo le interesa Tiene que lucharlo Cuando yo estaba en la universidad Estuve en ingeniería Tenía que madrugar Tenía que trasnochar Tenía que asistir Si para ti de verdad es importante Que Jesús llene tu alma Que sea la vida tu alma Tú tienes que buscar los sacerdotes Tiene que tomarse el trabajo Llamar a sus parroquias Y el padre le pide un favor ¿Me puede confesar por favor? De pronto él te dice que no Bueno Pero Dios ve tu intención Que tú buscaste Tú le dijiste Señor Tú me importas Tú me interesas Yo sin ti no puedo vivir Si ya después de cinco intentos Y ninguno te quiso confesar Si no te dejaron entrar a una misa Está bien Dios te dirá seguramente Yo he visto tu corazón Tu intención Yo te amo Yo te perdono Pero lúchela No seamos tan mediocres Aún así Repito Si alguien tiene esa urgencia Si esa necesidad Yo no tengo inconveniente En atenderlo Con Miriam Podemos hacer el empalme Bueno La Virgen María dijo entonces Pidamos el perdón De nuestros pecados Después la Virgen María dijo esto Líbranos Le enseñó a los pastorcitos Líbranos del fuego del infierno Miren es muy curioso La Virgen María no pidió Que nosotros le dijéramos a Jesús Señor Líbranos de la pobreza Líbranos Señor del subdesarrollo Líbranos de las enfermedades Líbranos de la peste española En esa época 1917 Por ahí por esos alrededores Atacó una peste muy fuerte La peste española Y en toda la Edad Media Atacaron pestes fuertísimas La peste negra se dice que Una tercera parte de Europa La arrasó Y es muy curioso Porque la Virgen María Por ejemplo En sus mensajes en Medjugorje Ella nunca ni siquiera Ha nombrado El coronavirus Miren yo estuve en Medjugorje Justamente unos días Antes de que todo esto Se cerrara Hablé personalmente Con dos videntes Una de ellas en Italia Que no alcanzó a llegar En Marija Ella me decía Ella todos los días Tiene este encuentro Con la Virgen María Y ella por teléfono me decía La Virgen nunca Me ha hablado del coronavirus Ella dice Conviértanse Amén a Jesús Pero nunca ha hablado de esto Repito No tengan miedo al coronavirus Está bien Tomemos las medidas necesarias Yo también cuando fui a la clínica Soma Al piso de los infectados Pero me puse mis tapabocas Y me eché el alcohol Y todo eso Ya Pero le digo una cosa No le tengan miedo Ni al coronavirus Ni al cáncer Ni a un reumatismo Ni a que se muera su marido Ni a una quiebra económica Téngale miedo Al pecado mortal Que te puede llevar al infierno A eso sí téngale miedo La Virgen María no lo recordó Ojo con las personas Que piensan que el infierno No existe Que el diablo es un invento De los curas Para meterle miedo a los niños Que padre El infierno es aquí abajo Porque si usted conociera A mi marido Ay mi señora Déjeme decirle Que su marido No tiene nada que ver Con el infierno El infierno es una realidad Terrible Dios nos libre Y es además una realidad De la cual uno Ya nunca más Se puede salir Miren Cuando un alma Se condena Ya no hay nada que hacer El tormento La angustia Que se vive No se puede escribir Con palabras Yo podría aquí Gastarme días Y días enteros Para decirles cosas Horribles del infierno No sería una pálida sombra Entonces La Virgen María Nos dijo Pidamos Se librados De esa realidad Terrible En el Padre Nuestro Lo hacemos Miren que en el Padre Nuestro Comenzamos diciendo La frase más linda Padre Padre Nuestro En hebreo es Abba Es una frase muy tierna Con la cual un niño pequeño Se dirige a su papá Abba Papito Dios Pero miren como acaba El Padre Nuestro Líbranos del mal Es como si Comenzáramos muy tiernamente Papito Dios Abba Y termináramos diciendo Como si uno lo va a coger Una bestia Que le ha pegado un zarpazo Y uno dice Señor líbrame Ese es el Padre Nuestro Y les digo otro detalle En el Padre Nuestro Que hacemos en español Nosotros Igual otros idiomas La traducción No es la más correcta Porque en el original Que se traduce por ejemplo Al latín Esa traducción La hizo San Jerónimo En la Vulgata Dice Líbranos del maligno En latín Nosotros decimos Se liberanos a malo Es distinto Hablar del mal Hablar del maligno Miren cuando yo hablo del mal Eso es como muy genérico Es como no sé El mal es como la atmósfera El mal es como No sé Una cosa mala No No El maligno No es una persona Es un ser La iglesia lo ha recordado Un Papa lo decía Es un ser real Pervertido Pervertidor Con cierta capacidad Por Dios Para hacer el mal Todos los que tenemos Que trabajar en el misterio De la liberación Que oramos por las personas Nos damos cuenta Del alcance Del demonio En la economía En los matrimonios En las casas Yo podría contarles Testimonios Y anécdotas Y cosas impresionantes Cosas que incluso Violan las leyes De la física Donde el diablo actúa Pero no siempre Él hace eso Él prefiere pasar Entre las sombras Para que mucha gente No crea en él Para que mucha gente Pase su camino Por esta vida Pensando que lo único Importante es hacer plata Y viajar Y no sufrir Y la Virgen María Nos dijo en Fátima Por eso que son muchas Las almas que se condenan Porque no hay quien ore Y se sacrifique por ellas Bien Y lo último De este mensaje La Virgen María Nos dijo que pidiéramos Por las almas Del purgatorio Especialmente las más Digamos necesitadas De su misericordia Cuando yo hablo Del infierno Del purgatorio Yo sé que son realidades Que nos cuesta trabajo Comprenderlas Porque no las hemos vivido Uno lo que no ha vivido Lo que no ha visto Lo que no ha tocado Le es difícil Asimilarlo Pero créanme Si ustedes pudieran Escuchar Sentir la angustia La necesidad De un alma Del purgatorio Sería algo más dramático Que como cuando Uno ve una persona En la calle Muriéndose ese Que le suplica Que por favor Deme un vasito de agua Y les recuerdo Que una de las obras De misericordia espiritual Es orar Por las almas Del purgatorio La oración Que más le beneficia A ellas Es la santa misa Creo que les dije Una vez en el grupo Oración Cuando vine acá No me acuerdo Que el acto Más grande De amor Que yo pueda hacer Hacia mi papá No es ni siquiera Recordarlo Llevarle serenata Allá al cementerio Ni el día del padre Traerle flores O como hacen en México Que hay un día Para festejar los muertos Y ese día Preparan la comida Que más le gusta A mi papá Y llenan la casa De flores Y traen mariachis Eso no le sirve Para nada Para nada Ya podría yo Llenarle el estadio A mi papá Con 50 mil personas Y traer a Juan Y a todos los grupos Y hacer un minuto De silencio O 100 minutos De silencio Eso no le sirve Para nada Mucho menos le sirve Nuestras lágrimas Que usted lo llore Que lo recuerde Que papá Porque te fuiste Llame con vos Que no sé cuándo Es que acompáñame Eso no lo haga Es una falta de caridad Porque mi papá Lo único que quiere Es descansar Ser feliz Estar con Dios Es el único deseo De las almas Del purgatorio Entonces vamos a hacer Una pequeña oración Pidiendo por ellas Hago una aclaración Y repito Por un alma condenada Por un alma en el infierno Ya no hay nada Que hacer Por Judas Iscariote Aunque es verdad Que la iglesia No ha dicho oficialmente Quien se condenó Nosotros por lo que Dice el evangelio Y por ciertas Revelaciones privadas Sabemos que Judas Iscariote Se condenó Bueno pero no solamente Él Son muchas las almas Dijo la Virgen María Que se condenan En alguna otra Revelación privada La Virgen María Muestra a una vidente Que caen como Copos de nieve Al infierno Por ellos ya no hay Nada que hacer Pero por un alma El purgatorio Si las almitas Del purgatorio Por misericordia De Dios Ya se salvan Solo que les toca Un tiempo De Candelita Alineación Balanceo Purificación Porque al cielo No entra Nadie Que no sea Totalmente Puro Que no sea Santo Eso lo dice San Pablo Nadie Que no sea Santo Podrá ver El rostro De Dios Por eso les digo Una cosa hermanos En este tiempo Aprovechemos Para purificarnos Si alguno de ustedes Está sufriendo En su cuerpo Ofrézcalo Con amor a Dios No reniegue Diga Señor Que sirva Para purificar Mis pecados De mi juventud Muchos de ustedes Ahora ya no Una vida hermosa En gracia de Dios Tratan de ir a Mís A rezar el rosario Pero en su juventud Usted de pronto Fue un poquito Patialegre Y alborotado No sé De pronto Entonces usted Por ejemplo Tiene que ir a un hospital Tiene que aguantarse Un dolor de muela Diga Señor Esto también lo enseñó La Virgen María De los pastorcitos Cuando sufran algo Digan Oh Jesús Es por tu amor Y la conversión De los pecadores Y entonces usted También agreguele esto Señor En reparación Por mis pecados Que aunque ya los confesé De pronto me falta Todavía reparar algo Pongo un ejemplo Usted pronto en el pasado Tuvo un aborto Usted ya se confesó Arrepentida Bueno Sepa que Dios Ya te perdonó Eso es muy importante Lo digo porque Muchas personas Siempre están como Con el dolor Y acusándose Y siempre están Confesándose de lo mismo No haga eso Porque si a usted Jesús a través del sacerdote Te absolvió Tú ya estás perdonada Ahora perdónese a usted Pero También es verdad Otra cosa Y es que hay que Reparar por los pecados Entonces ¿Qué es la forma En que se tienen que reparar? Por ejemplo Vuelvase Una mujer provida Apoya a alguna niña Que iba a abortar Llévele alguna vez Algún par de pañales A una mamá Por allá arriba Donde vivimos nosotros Que no tiene pañales Para sus niños O una caja de leche Así uno está reparando Por ese pecado Del pasado Que aunque ya está Perdonado Hay que Digamos así Cumplir Una pena En justicia Pongo el último ejemplo Antes de hacer una oración Para que se entienda Que esto del purgatorio ¿Qué significa eso? ¿Cómo así? Que si yo ya me confesé Pero Si no he reparado Tengo que ir al purgatorio Les pongo un ejemplo Digamos que Llegó usted borracho Espero que no le pase a ninguno Espero que no estén tomando trago Pero digamos Usted se fue Se emborrachó Y llegó Cogió el carro Se fue a la casa Usted pensó que era la casa De su suegra Pero era un vecino suyo Y le salió el indio Y usted cogió una piedra Y le rompió el vidrio Allá A doña Juanita Suegra Que la odio Que no sé cuántas Que no sé qué Y salió su esposa Consiguió Mijo venga para acá Que vergüenza Este borracho Que no sé qué Y lo acostaron Otro día usted se despertó Todo enguayabado Y mi hija ¿Qué pasó? Usted le rompió un vidrio A doña Juana Pensando que era mi mamá Ay qué pena con doña Juana Virgen Santill Juanita perdóneme Es que yo pensé Que era la casa De mi suegra No sé qué Y Juana le dice Bueno yo lo perdono Pero son 200 mil pesos Del vidrio Pregunta ¿Usted tiene que pagarlo Sí o no? Obvio Sí Sería muy absurdo El que diga Ay doña Juanita Pero ¿Cómo así? ¿Usted acaso no me perdonó? Yo lo perdono Pero tiene que pagarme el vidrio O sea yo lo perdono Yo no voy a llamar a la fiscalía No llamé a la policía Para que lo detuvieran No hice eso Pero en justicia Usted tiene que pagar un vidrio Bueno Algo así pasa con el pecado Aunque Dios me perdona Cuando yo me confieso Y Él siempre me perdona Ojo Hay que reparar Algo que en justicia Yo rompí Con mi pecado ¿Cómo se repara el pecado? San Pablo lo dice El amor cubre multitud de pecados Todas tus obras de caridad Todas tus obras de amor De amor a Dios Y amor a los hermanos Está como pagando Esas deudas del pasado La idea queridos hermanos Es tratar de morir Y no pisar el purgatorio Ojalá pudiéramos ir derechito Sin ninguna escala Bueno Vamos un momentico A cerrar nuestros ojos Y vamos a hacer una oración Pidiéndole Al Señor Que nos dé la gracia De huir Del pecado Más que el coronavirus Hay gente que en estos días Parecen astronautas Con tanta protección Lo cual Todavía me parece bien No es pecado Pero más precaución Deberíamos tener Del pecado mortal Porque ese sí No tiene remedio Yo sé que estás aquí Señor Señor Yo sé que estás aquí Señor Yo sé que estás aquí Señor Yo sé que estás aquí Señor Y mi alma te alaba Y mi alma te alaba Y mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Y mi alma te alaba 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 Porque sé que estás aquí Señor Yo sé que estás aquí Señor Yo sé que estás aquí Señor Yo sé que estás aquí Señor Señor Yo sé que estás aquí Señor Señor Y mi alma te alaba Señor Y mi alma te alaba Señor Y mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Porque sé que estás aquí Una hostia consagrada Una hostia consagrada De la cual caían gotas de sangre Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo te adoro Profundamente Y te ofrezco Y te ofrezco El preciosísimo cuerpo Sangre Alma Y divinidad De nuestro Señor Jesucristo Presente en todos Los sagrarios del mundo En reparación De los ultrajes Con los que Él es ofendido Por los méritos infinitos Del sagrado corazón De Jesús Y del inmaculado corazón De María Te pido La conversión De los pecadores Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Tú Has venido a la orilla Señor No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Señor Me has mirado Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho Has dicho mi nombre Hombre En la arena En la arena En la arena En la arena He dejado mi barca Junto a ti 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 Buscaré otro mar En la arena En la arena En la arena En la arena El ángel El ángel El ángel Se les había aparecido Preparándolos En ese momento El ángel que seguía Francisco, siete años, y la pequeña Jacinta, seis añitos. La única que había hecho la primera comunión en ese momento era Lucía. Bueno, el ángel vino y los, digamos así, los preparó para hacer la primera comunión a los dos pequeños. Y a la grande, acabarla de pulir para que comprendieran que Jesús está realmente presente, vivo, cuerpo, sangre, alma, divinidad. ¿Qué significa decir cuerpo, sangre, alma y divinidad? Como que usted se coge ahorita y dice, ay, este soy yo. Tengo cuerpo, el cual toco, tengo un alma que no la puedo tocar, pero yo sé que está ahí. Bueno, usted no tiene ni divinidad, ni yo tampoco, porque no somos Dios. Pero todo mi ser, mi cuerpo, mi sangre, todo, todo, soy yo. El ángel les enseñó que eso que nosotros vemos en esa custodia, ese circulito, redondito, blanquito, que es una oblea, es una oblea la cual se toma, esa es la materia para hacer ese milagro, lo hace el Espíritu Santo. Pero eso que está ahí, aunque parezca oblea, aunque al tacto se siente como oblea, aunque al gusto me sabe como oblea, ojo, no es una oblea, no es un pan, no es ni siquiera el símbolo de Jesús, de la última cena, la fraternidad, no es la representación de nada. Eso le quedó muy claro a los pastorcitos, eso lo tiene claro todo el cielo. Miren, cuando se apareció el ángel y les farla primera comunión a los niños, cuenta Sor Lucía, en sus memorias, que el ángel aparece, deja suspendido un cáliz, el cáliz de la misa, una hostia que quedan en el aire suspendidos, la hostia sangraba, y el ángel cayó rostro en tierra adorando. Les digo algo, los ángeles no adoran a nadie, solamente a Dios. Usted y yo, como estamos llenos de idolatrías, adoramos al marido, a la plata, al apartamento donde vivo, mi salud, mis ahorros, mi futuro, porque estamos llenos de idolatrías. Pero en el cielo, nadie es idólatra. El único que es adorado eternamente es Dios, la Santísima Trinidad. Y ese día el ángel se postró en gesto de adoración con la cabeza en el suelo, todo su ser angelical tocando el suelo, lo cual es muy curioso porque les digo algo, en las apariciones los ángeles no suelen tocar el suelo. Cuando la Virgen María se ha aparecido, aparece como flotando en una nube, pero nunca con los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque es una forma de decirnos, nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Este barro ya no nos sostiene, no nos pertenece, no nos da nada. Estamos por encima de esta materia. Pero es muy curioso que cuando el ángel va a adorar, cayó postrado, como diciéndome abajo hasta lo último. Y cuenta Sor Lucía en sus memorias que los niños por instinto hicieron lo mismo y cayeron por tierra adorando. Esto a mí me pone a reflexionar mucho sobre cómo nosotros tratamos la comunión. Primero los sacerdotes y cómo la administramos. Hay que decirlo. Ha habido un descuido que también está trayendo, yo pienso, muchos castigos a la humanidad. En la forma como se administra la comunión y como se recibe. Porque a veces la damos sin amor. Hay misas donde pronto usted ve que el ministro de la comunión o el padre está como quien reparte volantes aquí en la playa con Oriental. Y hasta en la mano y sin darse cuenta si se la metió a la boca, si no se la metió. Sin tener cuidado de las partículas. Eso es lo malo de comulgar en la mano. Que aunque usted me diga, no padre, yo la recibo con adoración y yo amo a mi señor. Ok. Pero ahí quedan partículas. Y santo Tomás de Aquino, que es sobre el cual toda la iglesia católica la obra, su teología sacramental de la Eucaristía, él dice, Jesús está presente en la partícula más pequeñita, igual que en la hostia grande. ¿Sabe qué pasa si una de esas partículitas se cae al piso? Pues que la pisa la gente y después la barren. Yo no quiero que Jesús se caiga al piso. Por eso por lo menos yo en mi parroquia, a todo el mundo se la oye en la boca. Si alguien no quiere, bueno, hay otras parroquias, porque está permitido, cierto, hablar en la mano o en la boca. Pero uno tiene que buscar siempre la forma como a Dios le agrada más. Y cuando yo abro la boca, es como si estuviera abriendo el sagrario de mi alma. Yo ahorita saqué a Jesús de un sagrario que está en esta parroquia, es una caja fuerte. Nadie, excepto el sacerdote o el ministro de la comunión, mete a Jesús en el sagrario de tu alma. Cuando tú abres la puerta de esa caja fuerte, que es tu boca, para que entre ahí Jesús. Y por cierto, ahí no se cae ninguna partícula al suelo. O es muy difícil. Les voy a contar una anécdota que le escuché al padre Darío de Tancur, me la contó una vez en la parroquia donde yo estaba en Juan XXIII, de una vez que él fue a preguntarle a Sor Lucía a qué le supo la comunión. Porque cuenta Sor Lucía que en ese momento el ángel le dio la hostia a los dos primitos de ella, y a ella le entregó el cáliz, le dio a ver del cáliz. Les cuento algo, para quienes no saben, Sor Lucía se hizo monjita y está recluida, estaba porque ella ya murió, en un convento y no dejaban que ella hablara con nadie. Así fuera un monseñor, un obispo, no sé dónde, un cura, no la dejaban. Eso es muy bueno para preservarla de tanto curioso, tantas preguntas, y que le pregunten de las apariciones, y que cómo era la virgen, y que cómo estaba vestida, y que qué más dijo. Porque primero, para ella ser muy jarto siempre estar hablando de esto, y es un riesgo porque es como obligarla a decir, y a decir, y a decir, y de pronto que en un momento ella puede decir cosas que no dijo la virgen, y no con mala intención, sino porque cuando le chusan tanto la lengua sobre visiones, uno puede terminar hablando de su propia cosecha, y de hecho así le pasa a muchos videntes. Bueno, fue el padre Ariodetancur, sacó un permiso en Roma, muy especial, sin el cual no dejaban ver a esta monjita, va el padre Ariodetancur al convento de ella, le pide permiso a la madre superiora, la madre superiora le dice, bueno padre, yo le permito que le haga dos preguntas, pero no le pregunte nada de las apariciones. Listo, madrecita, tranquila. El padre Ariodetancur le dijo, bueno madre, primero quiero pedirle a hermana Lucía que rece por la paz de Colombia. Él dijo, bueno, muy bien padre, recemos. Y sacó el rosario, y le dijo, bueno, recemos el rosario entonces por la paz de Colombia. Hicieron todo el rosario. Bueno, y la segunda, el padre Ariodetancur, que los que lo conocen saben que él es bien inquieto, un poco así indisciplinado, le dijo, hermana, cuénteme una cosa, ¿a usted a qué le supo cuando el ángel le dio la comunión? Y ahí mismo saltó la superiora, padre, le dice que no le preguntaran nada de la aparición, madre, la última, la última, la última, la última, la última, déjate que le pregunte eso. Y sor Lucía aceptó, y sor Lucía dijo, mire padre, ¿sabe a qué me supo la comunión? ¿Cómo cuando usted se pincha un dedo y se mete así a la boca? Así me supo. O sea, a sangre. Eso es la comunión que recibimos. Es el cuerpo y la sangre preciosísima de Jesús que se te ofrece. Bueno, pues hagamos nuestra última oración pidiéndole al Señor que ojalá rápido tú tengas acceso a esa Eucaristía. Recuerdo que hay que estar en gracia de Dios, que hay que estar confesados. Ya dije que los que quieran deben buscarme. Yo en este tiempo de confinamiento me he confesado dos veces, gracias a Dios. Y he tenido amigos que me han atendido. Bueno, oremos para que eso se abra rápido, que recibamos todos a Jesús, que es el pan de la vida. Jesús dijo, en verdad les digo, si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. A mí me da la impresión de que hay muchos católicos y también sacerdotes que se están consolando, diciendo, no, pero transmitimos la misa virtual. Pero mire, es que uno no come virtualmente. Uno come físico. Y uno va a tanquear el carro con el carro presente. Uno no tanquea mentalmente. Vamos a un 20 de cerrar nuestros ojos y a pedirle al Señor que mientras tanto este espacio sea un alimento o por lo menos sea un deseo. Así como cuando uno tiene muchas ganas, ya son las 11 de la mañana y uno tiene mucha hambre y uno está ya deseando ir al comedor y se ve ese plato ya de sopita, esos frijolitos, ese zancocho, ese pescadito. Que estos espacios sean, Señor, de alguna forma tu presencia, pero también ese deseo inmenso para ir rápido a los templos. Que ojalá no haya ningún católico lai mediocre que siga después cuando se abra todo esto yendo a misa en el computador de su casa. Les recuerdo que el amor necesita la presencia física. Quien está enamorado quiere ver la novia. No dice, ay, no, ya la llamé ayer. Señor, te adoramos y te amamos Jesús porque tú eres el único pan que llena nuestras vidas. Te adoramos, Señor, con todo el cielo y la tierra. Te adoramos, amado Jesús, con la Santísima Virgen María. Con el ángel de Fátima, el ángel de Colombia. Es otra enseñanza. Por esta aparición sabemos que los lugares tienen un ángel, las ciudades, las parroquias. Tú y yo tenemos un ángel que es algo personal dado por Dios. No son hechos en serie, no. Cada ángel es único, tiene su propia personalidad. Te adoramos, Santísima Trinidad, que estás presente en este pedacito de pan. Te adoramos, Jesús, yo te doy gracias porque hoy me has permitido venir hasta acá y estar aquí a tus pies. Es el mejor lugar del mundo estar a los pies de Jesús vivo, real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ese espacio, esa gracia, le dijo Jesús a Marta y a María. No le será quitado a María, esa que está a los pies del Señor. Marta, 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 te preocupas por muchas cosas. En ese sentido, ojalá haya sido buena la cuarentena. Estar por fin quieto, encerrado. Y ojalá dedicarte a lo único, importante. Estar a los pies del Señor, o por lo menos, desear estar. Y escuchar sus palabras mientras tanto. Te adoramos, Señor, con todas las comunidades religiosas de clausura. Que tienen la gracia de poderte ver todos los días. Te adoramos, Señor, con todos los adoradores del Santísimo en el mundo entero. Aquí en esta ciudad, los que están en mi parroquia, Santa María del Camino. La única parroquia que tiene adoración perpetua al Santísimo 24-7. Y que ni siquiera en el confinamiento, ni siquiera cuando hubo toque de queda, la cerramos. Es más, fue cuando más gente hubo. Porque amanecieron ahí por el toque queda. Qué alegría poder decir que en esta ciudad, la adoración a Jesús e Eucaristía no es interrumpida. Y que existe. Gracias a esa capillita humilde que tenemos allá en el barrio popular. Donde está la iglesia. No es mérito nuestro. Es pura misericordia tuya, Señor. Es gracia a la Santísima Virgen María que nos preparó para hacer este lugar. Te adoramos, Señor, y te pido que en esta bendición traigas gozo, consuelo a todos aquellos que en este momento te están viendo. Te adoramos, Señor, y te pido que en esta bendición traigas gozo. Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Te llamamos milagroso Abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios Así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, salvando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima bendita sea su Santa Inmaculada Concepción bendita sea su gloriosa Asunción bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendito sea San José, su castísimo Esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Oremos Oh Señor Jesucristo que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos que nos concedas a nosotros tus siervos adorar tu preciosísimo cuerpo y tu preciosísima sangre, alma y divinidad en este sacramento eterno Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén 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 Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Bueno, y una vez más, no tengas miedo, que mientras no sea tu hora, tranquilo, que nada te pasará Ahora, cuando sea tu hora, así tenga puesto el tapabocas y congela hasta la coronilla, pues tendrás que irte Así que vivamos alegremente lo que podamos vivir por ahora Les invito para que sigan acompañándonos a través de las redes Un abrazo, bueno, a Miriam y a todos nuestros hermanos del Grupo Oración del Centro Comercial Metrópolis Y que oren mucho por nosotros Un abrazo para todos Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abro mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Esperanza de vida eres tú Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir Que eres mi Dios Que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Ven a mi Dios 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 Metrópolis Que Cristo es nuestra razón Para vivir Ven a mi Dios Ven a mi Dios Metrópolis De reflexión De reflexión Y de entrega En nuestro encuentro con Dios Metrópolis Encuentro con Dios Metrópolis Música